Éxodo 2. 1 Un hombre de la casa de Levi fue a tomar por mujer una hija de Levi. 2 Concibió la mujer y dio a luz un hijo. Viviendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres meses. 3 Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. 4 La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. 5 Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río y, mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. 6 Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es uno de los niños hebreos. 7 Entonces dijo la hermana a la hija de Faraón, ¿quieres que yo vaya y llame una nodriza adentro las hebreas para que te críe este niño? 8 Vete, le contestó la hija de Faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. 9 Y la hija de Faraón le dijo, Toma este niño y críame lo que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. 10 El niño creció, y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó Moisés, diciendo, De las aguas lo he sacado 11 En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos, y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. 12 Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que remían. Y dijo al culpable, ¿Por qué pegas a tu compañero? 14 Él respondió, ¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Moisés, lleno de temor, se dijo. La cosa ciertamente se sabe quién se supo Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle. Pero él huyó de la presencia de Faraón, y se fue a vivir al país de Madian. Se sentó junto a un pozo. 16 Tenía un sacerdote de Madian siete hijas, que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre. 17 Pero vinieron los pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. 18 Al volver ellas a donde su padre arregó él, éste les dijo, ¿Cómo es que venís hoy tan pronto? 19 Respondieron, un egipcio nos libró de las manos de los pastores, y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. 20 Preguntó entonces a sus hijas, ¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. 21 Aceptó Moisés morar con aquel hombre, que dio a Moisés su hija Sefora. 22 Estadió a luz un hijo y llamóle Gerson, pues dijo, Forasteros hoy en tierra extraña. 23 Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. 24 Oyó Dios sus gemidos, y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. 25 Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció. Hakuco ом movim